¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a los clásicos de Fútbol en 60. A través de esta frecuencia, el partido entre Monterrey y Toluca, la gran final, el juego de vuelta de la apertura 2005 en el Estadio Tecnológico, un domingo 18 de diciembre, justo del 2005. ¡Vamos con las alineaciones! Los vallados aparecieron con el número 16 en la puerta, Cristian Martínez. El 49, Severo Mesa. 21, Diego Daz. 23, Felipe Valoy. El 20, Paulo Seraflin. El 11, Julio César Piñeiro. El 5, José Joel González, el Chícharo. El 8, Luis Ernesto Pérez. El 18, Walter Erviti. El 28, Jesús Arellano, el Cabrito. Y el 10, el Guille Franco, dirigidos por Miguel Herrera. ¡Vamos con los Diablos Rojos! Con el número 1 en la portería, Hernán Cristante. El 6, Manuel de la Torre. El 14, Edgar Dueñas. El 3, Pablo Da Silva. 24, José Manuel Cruz Alta. El 51, Francisco Gamboa. El 5, Israel López. El 4, Ariel Rosada. El 10, Antonio Anahel Sonciña. El 11, Vicente Sánchez. Y el 29, Carlos Esquivel. Comandados por Américo Gallego y el Argentino. Hacemos una pausa. Regresamos con el comienzo de esta gran final entre Monterrey y Toluca en su juego de vuelta. Árbitro central, Marco Antonio Rodríguez. Ya se encuentra listo para dar el comienzo. El silbatazo inicial justo de este encuentro entre Monterrey y Toluca. Adelante con las imágenes. A mi derecha en el parque de transmisión, Ricardo Pelay Linares. Todo listo, Raúl, el árbitro de la cancha a punto de iniciar. Simplemente Severo, Mesa y Erbiti por Ricardo Martínez y Casartelli de la parte de Monterrey. Y Cruz Alta por Méndez de parte de Monterrey. Los homenadores con el primer tiempo arranca la gran final. Hoy tendremos campeón aquí en el estadio tecnológico de Monterrey. Cuando viene el equipo de Rallanes, fuera su costumbre. Tratando de salir adelante a la ley, la pedía por derecha. Este es el cabrito. El cabrito y el Monterrey tratando de ir al frente. Allá llega bien rosada. Arrancaron revolucionados. El segundo tiempo lo tendrá Enrique Bermúdez. Gracias, Enrique. ¿Cómo está? Yo, Raúl, amigos de Televisa Deportes. Es el momento más importante, el culminante. Campeonato tras campeonato. La gran final. Monterrey ha perdido dos aquí frente a Pumas. Lo recuerdan hace un año. La perdió también. Otra gran final frente al Atlante. 93. Y solo ganó uno en el 86 con Paco Vidal. Aquí viene Baló. Y el panameño que ha tenido un buen campeonato. El Guille Franco peleando con ese balón. Viene Cabrito. Atención, me parece que Cabrito va a jugar más pegado al Guille. No por el costado. Ya no lo comentará más adelante Ricardo Peláez. Que está atento con los parados de los equipos. En el rebote. Quién va por ese balón. Y jóvenes que ven. Uno de los revelaciones agradables del Toluca esta temporada. ¡Saludos, Toluca! Y que haya suerte con sus diablos el día de hoy. Desde luego. Un saludo a toda la gente que nos sigue en el estadio de Nuevo León. Desde que llegamos hoy a Monterrey. Banderas en todos los automóviles. Y la gente metida en serio en la final. Que toca mal balón que se va. El saque de manos. Ya se levantó César Entolo Gallego y también Miguel Herrera. De hecho ninguno de los dos ha venido a la banca. Desde el principio, desde el arranque. Desde hace algunos minutos están ahí. Y ahí van a estar los próximos 90 minutos o más. Porque es demasiado la canción que se va. Este Miguel Herrera, técnico que arrancó con el equipo de Atlante. Que bueno, pues ya es una realidad. Hoy pudiera ser el día de su graduación. Por otro lado, sacó una playera maravillosa en un entrenamiento. No soy guapo, pero estoy de moda, decía. Vaya que está de moda, ¿eh? Sí. Es impresionante el cariño que le tiene la gente aquí en Monterrey. Y la atención que capta en los medios de comunicación. Esquivel en el saque de manos. Rápidamente tocando para lo intenta llegar. El equipo de Toluca. Balón que se va. Balón para Cristian Martínez. Ricardo Peláez, ya nos tienes algo. Fíjate Raúl, que hay movimientos tácticos interesantes. Monterrey mantiene su línea de tres. Sus dos carrileros por derecha. Por cierto, está Severo Mesa. Por izquierda, Piñeiro. Dos contenciones que son el Chicharro González y Luis Pérez. Aunque sabemos que Luis tiene más libertad. Y luego Arellano como volante extremo por derecha. Erbiti como volante extremo por izquierda. Y en punta está el Guillermo. Pues así se para el equipo de Monterrey. De lado de Toluca no hay novedades, ¿no, Ricardo? Tal y como arrancaron el partido de ida, ¿no? ¿Cómo arrancaron? Exacto, solamente Cruz Alta entra por Méndez. Pero efectivamente no tienen centro delantero. Juega Vicente por izquierda y Carlos Esquivel por derecha. Y Ciña mucho más retrasado con mucho desgaste físico. Una falta sobre Ciña. Cerca, muy cerca de la jugada fiel a su costumbre. Marco Rodríguez. Vean. Ahí está la falta de Luis Pérez. Y está muy cerca Marco Rodríguez. La señala claramente. Allá buscan al cabrito. Bueno, atención, aquí viene Monterrey. El DJ llegando, el DJ llegando a velocidad. Cayó al pasto. El árbitro está cerca. El árbitro dice que lo empujaron. Dialoga, sí, no. ¿Para dónde la va a marcar? Marcó falta, ¿eh? La marca fuera del área, Toño Nelly. Sí, efectivamente, hubo algo de confusión, algo de duda. Guillermo Franco reclamaba algo más. No sé si la posición me la falta. Ustedes tienen la repetición y la pueden juzgar mejor. No, qué bien marcó Marco Rodríguez. Qué gara. Ya vimos la repetición y muy bien, Ricardo. ¿Quién le pega? Piñeiro. ¡Potencia! ¡Fuera! Tenía dos opciones, ¿no? Uno, el toque de Luis Pérez, que sabemos que lo hace de manera magistral. O la potencia, que es finalmente lo que decide. Piñeiro, en punto del disparo, pasa muy cerca. Una llegada ahí interesante. Ojo, Toluca tendrá que estar muy atento y no cometer faltas en esa zona. Porque Monterrey cuenta con buenos tiradores. Ahí veíamos a Gallego. Muy criticado por muchos a lo largo de la temporada. Pero el hombre tiene a su Toluca metido en la final. Cabezazo del Guille que me acercan. Paulo da Silva, Cabrito. Tiene falta Cabrito. Marco Rodríguez está atento. Dueñas con un pelotazo buscando a Vicente Sánchez. Allá está Valoy. Mal cabezazo de Valoy. Atención, viene Toluca. Vicente, media vuelta. Disparo. Acá buscan otra vez a Franco. La Silva se cruza. Yo no sé, César Martínez, allá abajo tú en la cancha, si estás de acuerdo conmigo. Parece que ya la neblina está encerrada. Está hasta dentro del estadio, ¿no? Sí, la visibilidad de pronto está muy afectada por el tema de la neblina. Cuando están reconviniendo a Américo Gallego que no proteste las decisiones arbitrales. Sí, lo de la neblina es totalmente cierto. Además la cancha está muy rápida. Hay cualquier cantidad de resbalones y la pelota circula muy rápido. Obviamente porque la cancha está húmeda. Bueno, pues aquí siempre vemos de frente el cierre de la silla. Hoy no se alcanza a ver el cierre de la silla. Una neblina cayendo sobre la ciudad de Monterrey. Tenemos la repetición. Tenemos ahí la falta que señaló Marco Rodríguez. Ahí está el momento de la falta. Arras de Pasto. Salió pistante. ¡Ay, peligro! Ya había señalado. Toño Deli, voy contigo. Sí, le ganó el salto a Guille Franco que después en la caída se lleva un golpe en la parte lateral de la pierna derecha. Y ahí está siendo atendido. Esta es la repetición. El momento en el que se da el salto y el golpe de Guille viene básicamente al momento de caer. No sé qué marcó el árbitro. Porque no hay absolutamente falta del Guille Franco. A no ser exactamente que sea eso precisamente el fuera de la lugar. Porque el centro llevaba mucho veneno a una zona donde el porteo le cuesta, ¿no, Raúl? Mira, Raúl, ahorita que salió, ahí vimos allá Cristante. Aquí le ganó Choluca Monterrey. Con dos salidas de Cristante bastante malas, deficientes como esta que estaba haciendo. Dos goles del machacado Baloy. Esquivel nuevamente. Partido un poquitín enredado todavía. Viene Esquivel, lado izquierdo va Vicente Sánchez, poco más atrás. Iña, buen balón para Vicente. Este es peligrosísimo, Vicente. Hay dos que le marcan. Sigue Vicente. Sigue Vicente. El rebote todavía. El disparo. Tiro de esquina. Se lanzaba Cristian. Pero alcanza a desviar cruzándose. Con todo Mesa. Qué bárbaro. No iba para adentro, Miguel. Iba para adentro, era la primera de Toluca. Vamos a ver la repetición. Primero muy bien Cristian. Después la pelota que queda ya. Comodidad de la torre con el disparo. Y muy valiente Mesa con la cabeza. Obviamente evitando la caída de su marco en lo que hubiera sido el 1-0. Qué jugada del jueves Mesa. Parecía el primero de Toluca. Aquí viene Toluca. El disparo desviado. Desviadísimo. Desviadísimo. Cerca, muy cerca el Toluca. Qué jugada de Vicente Sánchez. Qué bárbaro. Porque tenía opción por el otro lado. Tinta y se da la vuelta. Y encara al portero. Y saca el disparo. Muy bien Cristian Martínez. Que ha estado muy atinado desde el partido anterior. El rebote lo tiene Franco. Atención. Viene Monterrey. Se cruzó. Se cruzó con todo. Mandando el balón fuera. Cruz alta. Lo mandó a un costado. Ahí tiene al cabrito. Buscando por dónde. Y viene con Baloy atrás. Y Baloy otra vez con el cabrito. Empieza poco a poco a presionar más Monterrey. Aquí viene Cabrito. Cabrito buscaba a Guille Franco. Otra vez Cabrito. Vuelve a buscar a Franco. En el rebote. Rompimiento. Rompimiento de Cruz alta. Allá va Esquivel. Cristian Martínez. Sale. No sale. Sale. No sale. Alcanza a meterle un manotazo. Luego va a perseguir. Dudeo en la salida. Y hay falta. Un roja. ¡Uy! Lo echó. Miguel la viste de cerca. ¡Qué bárbaro! Ahí está la primera expulsión de esta. Al final me parece Raúl. Llega tarde Serafín. Y el contacto es evidente sobre la rodilla derecha de Vicente Sánchez. ¡Qué bárbaro! Esto va a ser un duro golpe para Monterrey. Se duele Vicente. Vean la jugada. Allá va Pablo Serafín. ¿Sabes qué? La verdad Raúl le pega con la pierna izquierda a la pelota queriéndole pegar con la derecha. Mira, le pega con la izquierda, se le adelanta. No tiene ninguna intención y no se me hace de roja. Para mí no era roja tampoco. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que le quitan el balón. Él va a buscar el balón. Vicente toca el balón. Él ya no puede frenar el movimiento de la pierna. Estoy de acuerdo contigo. Para mí no era roja. El primero va, o sea, quiere pegarle con la derecha, pero se le patina un poco la pierna de apoyo y termina con la pierna de apoyo pegándole a la pelota. Por lo tanto, no hace contacto con la pierna derecha. Y sí, lo hace con el jugador, pero no me parece ni de intención, ni de intensidad. Vamos a poner que con una amarilla quedaba todo el mundo tranquilo, ¿no? No hubiera pasado nada. ¡Disparo, Cristian! Enrique, ¿cómo la viste tú? Yo acepto todas las opiniones. A mí me parece que la tarjeta roja está bien aplicada. A mí me parece que Vicente arrancaba con muchas posibilidades de ir al frente. Y ya la cuestión de la intención o no, pues no puedes tener la mentalidad para verle. Pero la patada es artera, sin pelota de por medio, para mí es roja. No, para peladas tampoco. Entonces nos preguntamos a Miguel, que la vivió de cerca también cuando se cruzaba a Loi. Y tienen que venir los ajustes porque Toluca va a aprovechar estos momentos. Toluca está presionando de la torre. ¡El servicio! ¡Cerca otra vez el equipo de Toluca! Que está aprovechando, que está dominando el estilo de esquina. Miguel, ¿tú cómo la viste, la expulsión? A mí me parece, Raúl, yo por eso decía que llega tarde. A mí me parece que no lleva la intención de golpear a Vicente Sánchez. Para mí no era expulsión. Y el que llegó fue Cruz Alta y por poco, por poco lo sorprende. ¿Y sabes por qué no la metió? Porque la alcanzó a desviar el portero y por eso es que no hace bien el contacto con la cabeza Cruz Alta que llegaba prácticamente para empujarla. Momentos que debe de aprovechar el equipo de Toluca. 20 minutos, primer tiempo en la final final. Aquí en el TEC no llega a su invitado. Rayados y choriceros. 0 a 0. El color del fútbol. Fuera de juego, posición adelantada. Esquivel, cuando toca el balón, ya no estaba en posición adelantada. Pero no puede uno habilitarse a sí mismo y arrancó de posición adelantada. Me parece que Miguel Herrera está esperando a ver si se acomoda bien su equipo con esa línea de cuatro que ya armó. Repito, Severo Mesa, Baloy, Ordaz y Piñeiro. Y lo único que había en su momento hecho es retrasar un poquito a Orbiti para que el equipo se acomode bien. Vean cómo están jugando los equipos. Solamente un 20% en el centro del campo. Para donde ataca Monterrey, 42%. Y el 38% para donde ataca Toluca. Esto nos muestra claramente la forma de jugar del equipo de Toluca. Un equipo que suele esperar, un equipo que invita a que el contrario venga. Y bueno, para esto sirve la tecnología que le presentamos a usted. Para tratar de hacerles más fácil, más objetivo lo que sucede en el campo. Otro rompimiento, Ores de Dueñas, va Esquivel. Tocaba para donde entraba Cruz Alta, Pelotazo, Guille Franco. Arranca Cabrito, ya sabe que arrancó el Cabrito, ya sabe que arrancó el Cabrito. Prefiere jugar fácil con Chicharito. Que está en medio de cuatro, pero que toca para Valoy. Valoy, otra vez buscando al Guille. Se busca constantemente a Franco. Y Toluca, haciendo lo suyo sin desacomodarse. Allá va Ciña. Viene el balón. Otra vez Ciña. Falta sobre Ciña. Falta. Y esta, desde acá me parece que está en lo correcto Marco Rodríguez Miguel. Sí, señor, sí, efectivamente, tiene aplicada la tarjeta amarilla para Luis Pérez. Vamos a ver la reflexión. Fíjate, es, digo, perdón por la insistencia. Se ve, luego, luego, cuando hay intención y cuando no hay intención. Porque lo que mencionamos en el partido anterior, no es muy temprano todavía para que uno caiga en desesperación o el otro en exceso de confianza. No falta mucho todavía, tiene en superior numérica. El Toluca ha tomado una postura conservadora, continúa con ella y lleva la pelota o trata de generar juego desde atrás. Para, para, el equipo de Toluca ganó cuatro torneos, fíjate con, con esa gran racha que tuvo en torneos cortos, ¿no? Con Enrique Mesa, con Alberto Jorge. Quieren saber cómo ataca el Toluca. Vean, vean, la gran mayoría por el centro. Y luego buscan a Vicente por lado izquierdo, aunque Vicente también ha aparecido por derecha. Y menos, menos ocasiones por acá, por donde usted es que ven. Y insisto que algo que hace muy bien el Toluca es la marca en medio campo. Falta, falta. Piden tarjeta, va a haber tarjeta para Rosada, César. Hay que verla con la repetición. Es tarjeta amarilla para Rosada, falta sobre Piñeiro. Pero el toluqueño, gallego y rojos que lo acompañan la protestan mucho. Intentó bien Esquivel con una finta. Y luego viene Chicharito. Le presionan, le presionan a Chicharito. Ahí le presionaba Gamboa, pero sale finalmente tocando el equipo de Monterrey. Y vuelven a intentar ir al frente, viene Piñeiro. Este Piñeiro como que está quedando a deber en este partido todavía. Le está costando encarar por los costados. El Cabrito sabemos que no está al 100%, sin embargo Miguel Herrera decide por él. Y Piñeiro tampoco. O sea que por los costados Monterrey no ha podido atacar. Y han sido muchos pelotas y días como esta para el Guille Franco precisamente. Aquí viene Monterrey, atención con Cabrito. Luis Pérez tocando para Cabrito. Allá va con la marca de dueña. Será saque de manos para el equipo de Monterrey. En un momento le vamos a preguntar a César después de esta jugada. En las bancas, ¿qué opciones tienen los técnicos? Mira la situación de la amonestación de Rosada. Pone prácticamente dentro del partido al Rengo Díaz para la segunda parte. Mientras que Monterrey acaba de parar a calentar a gran intensidad a Ricardo Pepito Martínez. Aquí viene el Guille de media vuelta. Rebote, la tiene Cristante. No, viene el árbitro, fue rebote. No hay intención de tocarle al portero. Ahora sí César Díaz en las bancas. Sí, te comentaba. El Rengo Díaz es la opción más peligrosa que tiene Toluca. José Manuel Abundis también está por parte de Monterrey. No está Alex ni siquiera en la banca. Obvio, lesionado, se pierde la final. Carlos Casartelli es una opción ofensiva. Pero antes de Casartelli me parece que tendrá minutos de partido Ricardo Martínez desde el primer tiempo. Ricardo Martínez, el famoso Pepito. Un hombre que cuando ha sido requerido por Miguel Herrera ha cumplido. Esto es una jugada accidental. Viene el árbitro, Marco Rodríguez, aunque el público le presionaba. Usalta, balón para Monterrey. Miguel Herrera está desesperado dando indicaciones. Es que qué hacer, ¿no? O sea, mantener lo que te trajo hasta la final, que es tocar la pelota, buscar generar llegadas. O, pues estás jugando una final y tienes que buscar una solución rápida. Y la solución que está encontrando el Monterrey en este momento es dividir la pelota. Buscar al Guille, buscar a Dellano, que la puedan retener para que lleguen los de atrás y los acompañen. O sea, está cambiando la manera de jugar por necesidad. Rosada, saliendo del paso y obligando a que el joven Mesa toque atrás para Cristian. Y no va nadie, nadie más de Toluca. Otra vez a esperar atrás. En cambio, Toluca, Raúl, en lo suyo, en lo que lo trajo a la final. Y bueno, otra vez un pelotazo. Eso es lo que comentaba hace tiempo Ricardo hace rato. No saben con pelotazos, intentan llegar lo más rápido posible. Pero hay mayor número de rojos, entonces no es fácil agarrar el balón. Viene Baloy, ahí está el servicio. Y otro rojo, ahora es Dueñas. Cuando llegó Israel, la marca de Baloy. Balón para el Toluca. El tiempo, el tiempo sigue su marcha. Estamos por llegar al 38. Seguimos cero por cero. Cero por cero estamos. Bueno, ya sabe usted que aquí no cuenta ni gol de visitante, ni nada. Aquí está parejo el asunto. Es la final. Pero ahí está el jalón sobre Vicente Clarito. Esta sería más de tarjeta, ¿no? No, 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 no la sacó. Lo que es curioso es que está jalando a Vicente. Y se cae. Aventándose un clavado para adelante, ¿no? Aquí vamos a ver la marca de Monterrey, Raúl, que es por zona. A ver cómo le va. Hay cuatro, cinco ahora buscando remate. El cabezazo defensivo. No prosperó la jugada. A ver si Monterrey puede armar contragolpe. Viene Cabrito. La jugada fácil. Y tocó muy largo para Luis Pérez. Treinta y nueve minutos del primer tiempo. Monterrey y Toluca en la gran final. Siguen cero a cero. Cómics, el color del fútbol. Otra vez viene Monterrey. Aquí está Cabrito, el guille por el centro. Van atacando dos. Defienden cuatro. Eso no fue centro. Fue pelotazo al otro lado. Cristante llega. Tranquilo. No hay quien lo presione. Y otra vez el Toluca. Baloy. Y hace un buen rato que los porteros están prácticamente despectadores. Falta del chucharito. El que la cobra es Ciña. Y está esperando que alguien vaya al frente porque si no a quién se la va a dar. Y otra vez Baloy. Tiene que venir con el pelotazo, con el zapatazo. El guille Franco en una buena recepción. Le sacó el balón. Más bien lo perdió el guille. Y aquí viene otra vez el equipo de Toluca. Pero ya está bien parado. Ya está agrupado Monterrey. Ya no es fácil. Por eso tiene que tocar hacia atrás. Y vienen con Ciña nuevamente. Bien parado ya Monterrey. Será muy interesante ver qué hacen los técnicos para el segundo tiempo. Van a ser 15 minutos interesantísimos por eso, Raúl. A ver qué intenta Miguel. Y qué planea para la segunda parte. Porque es difícil 10 contra eso. Aquí viene Luis Pérez. Quiere irse solo. Quiere llevarse el balón. Y vienen con Vicente. El balón lo rebotó. Pide en mano. Esquivel está en el centro. Ciña cierra por el lado derecho. Sigue Vicente. Sigue Vicente. Busca jugada larga de pared. La tiene Monterrey. A ver si sale Monterrey. Cada vez que el Guille toque el balón. Uno. Y hasta dos le caen. Allá viene. Y por eso, claro. Tiene que tocar lo más rápido posible. Buscaban al Chícharo. Ciña la tiene. Pero Ciña está solo. Y va a ser muy difícil que prospera. Raúl, en lo táctico el partido está muy interesante por lo que mencionábamos. Va a ver quién modifica. Y como espectáculo le vino muy mal la expulsión. Porque pues sabemos de la propuesta de Monterrey. Y conocemos también la de Toluca. Entonces, a ver quién modifica. Esa era la jugada que reclamaban. La mano que estaban reclamando. Otra vez viene el Chícharo. Yo te aseguro que modifique el partido Raúl. ¿Qué? Yo te aseguro que lo modificaría. El gol ganó. Ahí Cabrito. Viene Cabrito. Luis Pérez. El Guille. Busca pared. Cabezazo atrás para Cristante. De las pocas jugadas que ha intentado Monterrey. 43 minutos. Primer tiempo en la final. Final no llega su majestad. Rayados. Y Diablo 0 a 0. Come el color del fútbol. Es cierto. Esa expulsión le vino a cambiar la cara al partido. Vean esto. Los rostros de la gente que está metida en el partido. Los rostros de la pasión. Lo que están sufriendo. Los golpes. Se están dando acá el Guille Franco. En Gamboa me parece César. Jalones, empujones de todo ahí. En términos coloquiales le acaba de poner un zape. Exactamente. Gracias César. La gente apoyando, cantando, apoyando a sus rayados que tienen diez hombres que están cero por cero. Y allá está la gente que ha sido un espectáculo. Un espectáculo aparte. Buscaban al Cabrito. El Cabrito es una diagonal muy interesante para tratar de acompañar a Franco para que no quede tan aislado. Otro balón que se va. Herrera está desesperado. Gallego se ve más tranquilo. ¿Cuánto nos van a regalar más César? Un minuto. Un minutito. No falla, ¿verdad? Es automático. Un minutito. Fíjate que hay un hombre, el Deporte de Monterrey de la Vaca, Orillo Peralta César, que seguramente está ahí. Ha de ver más, ¿no? Que puede ser muy interesante, Raúl, para el segundo tiempo, porque es un joven que te puede colaborar con sacrificio, viniendo con su equipo aquí en la pelota. Tiene llegada, tiene gol. Yo no sé si por ahí puede hacer alguna de las modificaciones. Miguel Herrera debe estar pensando qué hacer para la segunda parte. Sí, él, Pepito Martínez, pueden ser de los que quizá en este momento pudieran ayudar más al equipo de Rayado. Pepito Martínez, ¿por qué? Porque Pepito Martínez es un hombre que te puede hacer funciones de lateral, de medio campo y de extremo, pues. Entonces es un hombre que te puede ayudar. Para darle un poco más de libertad también a Luis Pérez, no sé, gente con talento que se pueda agregar más para ayudar al Guille Franco, que está sufriendo mucho con eso, tanto pelotazo. Aquí viene otra vez el equipo de Monterrey, pero como siempre el Guille peleando contra vos. Entraba fuerte, falta. Pedían tarjeta, Toño, ¿hay tarjeta o no? Sí, efectivamente se está mostrando la tarjeta de amonestación en la jugada para Gamboa por ese recargón sobre el Guille Franco. Fíjate, regalas una tarjeta. Ya se hubiera acabado el primer tiempo, porque se añadió un minuto, ya se hubiera terminado. Les das el balón y tienes peligro de gol, o sea, todo lo que puede ocasionar una jugada. Y van dos, cuatro, cinco, buscar el remate. Y el Guille allá quitándose la marca de dueña, dice, me está jalando la playera. Es que esta es marca personal, o sea, cada quien agarra uno, mientras que la de Monterrey, ya lo mencionamos, es una línea. Y hacen el porzón, es una de las diferencias, ¿no? Vean la dueña sobre el Guille Franco, lo sigue a todos lados. Y Pablo da Silva agarra al panameño Baló, y aquí está el servicio. ¡Ah, el servicio que queda ahí! ¡El disparo cristante! ¡Tiro de esquina! Todo lo que origina una jugada que no debió de existir. Una falta de más. Tenemos la repetición. Y ahí está Piñeiro, y ahí está Cristante. Y va a ser la última jugada del primer tiempo, este tiro de esquina. Atención, dos, cuatro, cinco, seis, buscando el remate. Aquí está el servicio. ¡Cabezazo! Se acabó. Se acabó la primera parte, estamos cero por cero. El Monterrey está jugando con diez hombres por la excursión de Paulo Serafín. Después de la primera parte, cero por cero, no se hacen daño entre Monterrey y Toluca. Pausa y estamos de vuelta con la parte complementaria. El estereo tecnológico luce sus mejores galas para el segundo tiempo de este Monterrey con Toluca. Adelante en la gran final de vuelta de la apertura 2005. Paso, empalzo. Bueno, ahí vamos. Aquí estamos en Toluca, Monterrey. El joven promovido por Américo Gallego. Entró por la regla, este 51, y se quedó de titular Gamboa, Francisca. Ahí cometiendo una falta al Guille. Se ganó por el árbitro central, Barco Antonio Rodríguez, que va a jugar Monterrey. Dos estilos, dos propuestas, dos esquemas, dos filosofías. La de Monterrey, el ataque, el ir al frente, el lanzarse sobre el gol. Con equilibrio, la de Toluca, defenderse. Las dos válidas, las dos reglamentarias. Una más agradable que la otra. Pero no, por ello deja de ser efectiva la otra. Cabezazo. ¡Ahí la falla! Vaya, vaya, que estaba teniendo el artero en el fondo. Cristante llega Marco. Chocó, lo golpearon. Y vamos contigo, cerca de la jugada, Miguel Gurbic. En la primera, en la primera, muy pero muy peligrosa para Toluca. No puede controlar ese esférico Hernán Cristante. Después llega, choca con Herviti. Y ahí se queda en el, vaya, pues en el césped de Hernán Cristante. En la posibilidad de la más cercana que ha tenido Monterrey en esta final. Se le fue en medio de las piernas. Vamos a ver la falla. Y con la mano alcanza a reaccionar, ¿eh? Con la mano de atrás alcanza a tocarla. Cuando llegaban dos rayados al contrarremate. Tenía una gran reacción después del error de Cristante. Y el que la peine rosada, o sea, el gol toluqueño. Estas son las que debe de aprovechar Monterrey. El intentor de Monterrey que sale con mucho entusiasmo. Muchas ya nos viene, sí. Toluca quiere esto, el contragol, pero espacio largo. Para ganar su séptimo título en la historia. Un equipo de Toluca que es histórico. Y un Monterrey que busca la tercera corona. La que consiguió con pasarela. La de Paco Avilán que estuvo aquí hace un segundo saludándonos. Campeón en aquel equipo del 86. Cuando venía una tarjeta, se va a ir alguien, ¿eh? Se va a ir el chícharo. Se va el chícharo. Sí. ¡Oh! 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 Esto puede matar a Monterrey. Lo viviste más cerca que nadie, Miguel Gurbik. Sí, lo que pasa es que Cruz Alta llega y roba bien la pelota. Y en el suelo, obviamente, bueno, pues el chícharo a la caída le pega en el rostro a Cruz Alta. Y lo va muy bien, Nato Rodríguez. Se equivoca rotuladamente el chícharo porque le habían sacado limpio a la pelota. Ahora sí, si le pegan, vamos a ver, ¿no? Si le pegan, no es culpa de él. De marco, aplica la regla. Está ahí todo bien. Vamos a ver. Y ahí está la patada. Ahí está la patada en la cara. En la cara. Si el chícharo se equivoca rotuladamente, no puedes hacer eso en una final. No puedes tirar una patada y agredir a un contrario como la hace en una final. Aquí no hay justificación. Es interesante para los ejércitos de la pelota. Quiere tirar la patada en la cara. A la cara, exacto. Pero sí tiene la intención de mover su pie y ir a hacer el año. Se equivoca. Qué bárbaro, qué equivocación. Un trabajo tan extraordinario como el que ha hecho Monterrey este año. El segundo mejor equipo. El sublíder general debajo del América. Un equipo con una propuesta extraordinaria. Con un fútbol ofensivo. Con un técnico que en cuatro años tiene seis llegadas a la fiesta grande como el Colorado. Una excursión apretadísima, ya decía. Yo lo abrizo su opinión. Yo mantengo la mía. Y esta, esta no tiene justificación. Esta no tiene justificación del chícharo. Y es absurdo. Estoy lo que... Ahí viene otra macroplaza. Estoy lo que lo con Raúl. Tal vez no busca pegar en la cara. Pero ya el hecho de tirar una patadita porque va al contrario. Y viene Vicente. Vicente. ¡Gol! De Toluca. ¡Camborilero! 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 En medio de las piernas. Y esta es la cara del dolor. Vígana nuevamente. El gol. Lo platicamos todos. Lógico que hay más espacios. Es un grave error de Cristo. El estilo dirigente. Como hemos cuidado mucho. Mira nada más. Como dice Raúl. Las piernas muy abiertas. No metió la rodilla abajo. Muy mal parado. Lo que tienes que hacer en este tipo de jugadas con el balón. Como está. Con las dos manos. No puedes abrir las piernas. Claro. ¿Por qué? Porque si se te pasa el balón se te va a estrellar en tu cuerpo. Exactamente. O sea, puede ser mal parado. Piernas abiertas. Un error gravísimo. Aquí hay falta. Y se le va a abrir todo. Y se le va a abrir todo. Y se le va a abrir todo. Y se le va a abrir un fin. No sé si lo habrás que... Ahí está Arbito. Y ahí está Franco discutiendo todo. Pero tiene que amonestar. Claro. Porque si hay un calón clarísimo. Y el gol. Es de Cruz Alta. Va a quedar ahí. Maciel Rodríguez lo sube con él. Para más. Y lo peor que lo puede pasar este equipo de Monterrey. Es comenzar a perder la cabeza. Como lo hizo en esta acción. Y ahí los jugadores de Monterrey decían. Nosotros ya echaste dos. ¿Por qué no sacas una preventiva? Habría que verla. Pero me parece que los jugadores rayados serían razón. Y estas son las que debe aprovechar Monterrey. Son desventaja en todos sentidos. Y pues a trabajar bien en este juego. Es de Fernanda. Hay que sacar el coraje en el equipo. Que tuvo un fútbol extraordinario en el año Monterrey. No nunca criticado. Y lo que sea. Ha tenido un estilo. Lo ha mantenido. Vamos a ver. Se iban borsejeando. Y el Vite empujando. Me parece que no odio. Porque te estoy bien en la Vite. Correcto ahí en Marcantón. Muy correcto. El Vite de Piñeiro. Ahí es Lille. Pero cortito. Muy bien. Insiste Monterrey. Va a llegar Lille otra vez. Lille en el apoyo. El tiro de Morales. Tiro de Morales otra vez. Pelota abierta. Pelota que apenas abre el disparo de Morales. Su primera intervención en el partido. Y recuérdame haber, Enrique, una final. Con tantas circunstancias tan especiales. Con el arbitraje. En los dos partidos. No hay ninguna. No hay ninguna. Siente que había habido unas donde el partido de Liga. Había circunstancias especiales para las vueltas siempre buenas. Cambio de Toluca, César Martín. César Martín es el colorado desesperado. El gallego no deja de dar indicaciones a Porto. Efectivamente. Incluso Miguel Levera se la va a jugar. Va a demostrar todas sus cartas. Monterrey a pesar de ser con nueve. Va a mandar a la cancha a la Carlos Casartelli. Y un detalle a consignar. Ojo. Vicente Sánchez en el gol fue amonestado. Muy bien. Por el testejo, ¿ah? Efectivamente. Por levantarse la camiseta. Sí. Fíjate que el que está dando un gran partido muy calladito es Israel López. Lo mismo. Es un gran recuperador de balón. Y siempre distribuye bien. Juega fácil. No se complica la vida. Y siempre está bien parada. Y ven aquí la última jugada. Como severo. Parre. Porque si no, como lo apuntó Antonio Nelly. Venía el segundo del equipo de Toluca. Mégase el jovencito. De fuerzas básicas. Recibiendo las oportunidades del Colorado Herrera. En un lance extraordinario y providencial. Para evitar el segundo. Lo viene el Guille. Rebotado ahí. Y ahora. Herbito. Peleando a fondo. La pelota la busca. Allá a Cruz Alta. José M. Que pierna. Junto con Luis Ernesto Pérez. Es el otro que va a pagar el círculo de Monterrey. Cerca de la porra de Toluca. Tienen que ser unos mil aficionados en una esquina. De la tribuna. Ahí exactamente. Esos son los rayados. Aquí Baloy se vuelve una pieza muy importante para Monterrey. Es fuerte y alto. Ahí se los dos. Toluca y la cristante. Precisamente en la línea. Baloy. En dos cabezazos. Uno en tiro de esquina. Y otro en táctica fija. El otro que gusta a Monterrey. Baloy al frente. Viene Walter. Sí. Igualmente en cinco a dos que viene atrás. El guantolero. Paulo Basile. Jugando en varios equipos. El uruguayo. El rey. El rey. Servicio. Está a aparecer. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Era el 1-1. Cabrito la tenía. Era suya. Y la dejó ir, Miguel. Sí, efectivamente. Deja ir la gran oportunidad de Monterrey. Cuando estamos viendo la repetición. Aquí está el cabrito alellano. Que se da la vuelta muy rápido. Y después en el disparo lo manda por encima. En la jugada más clara de Monterrey en este partido. Baloy. Me parece que Marco es extraordinario. Pero de repente se pierde. Lo malo es que es irregular. Pero aplicando las reglas y corriendo diagonales. Para mí no es mejor que él. La salida de Monterrey. Morales. Al frente. Sobra el vique. El vique lanza. Pelota diciendo a Oribe Peralta. Que va a pelear. Va a pelear con todo. Le selló el gondolero Paulo Basile. Pelota. Que va a jugar Toluca. Que va con toda la calma. Vean lo que es Miquelio Miguel. El golmillote de Crisante. Iba por el balón hacia la esquina. Cuando vemos aquí. Tiros a gol. Del Toluca en la tecnología. De Televisa Deportes. Los tiros a gol. Vean. Por derecha. Por el centro. Y por izquierda. De Monterrey. De Monterrey. Me lo tienen. Toluca. Pero es Monterrey. Ahí lo tienen. Cero por derecha. Cero por izquierda. Cuatro por el centro. Miguel Miguel. Sí. Efectivamente. Por eso hablábamos de este hombre. Como el más experimentado en liguillas. El que más finales tiene. El equipo de Toluca. Que por supuesto. Aunque tiene muchas caras nuevas. Es el equipo que más liguillas tiene. Quince de diecinueve. Y este hombre que. Pues que ha sido fundamental en la historia de esta institución. Con más liguillas y más finales. Con cinco. Seis ya con esto. Sí. Por el trabajo de Miguel Herrera. Ricardo. Fíjate. Cuatro años va a cumplir de técnico. Tiene seis liguillas. ¿Quién ha hecho eso? Es un técnico mexicano al que hay que aplaudir. ¿Eh? Sea campeón o no. Y el Toluca. Desde la panorámica que tenemos. Mantiene bien su línea de tres. Sus dos carrileros. Tiene los dos volantes de contención. Y ataca. Pues. O trata con Vicente. Con la Wins. Pero mantiene muy bien el parado. ¿No? Eso ha sido un partido inteligente. La verdad. En relación a lo que ha sucedido en las expulsiones. Es que sabes que Ricardo. Con un partido. Con diez hombres. Te defiendes. Y haces juego. Con nueve. Y es muy complicado. Muy complicado. Hasta lo físico. Raúl. Ya con nueve. Ahí va. A ver una tarjeta. Para Israel. Para Israel López. Perdón. Finalmente. No se lo sacó. No mando a Magó. Pero si a Magó que le iba a sacar. Ahora fíjate. Ya. Ya. Marco. Ya siendo hasta consecuente con el Monterrey. Porque ahí el guille lo abrazó. Se le colcó atrás. Y ya no sacó. Ya sería. A lo mejor aquí sí fue un poquito de manejo de partido. Y ya no acabar con el cuadro. Y sí. Aquí siguen las otras. ¿No? Pues no. Que hay que aplicar el reglamento. Yo te digo que hay árbitro. Yo no soy árbitro. Ahí se aplican el reglamento. Ya se hablan el manejo de partido. Ustedes a lo mejor están molestos. Pero bueno. Vamos al partido. ¿Quién es Toluca? Yo soy comentarista. Yo también. Pues yo ya no soy árbitro. Yo digo que hay quien aplica manejo. Y hay quien no. Así que pasa. El manejo no está en las 17 reglas. El balón que va a jugar Monterrey. Mesa. Tocando al frente. Vamos a ver. ¿Esa puede ser? Servicio del Guille. Llegaba Oribio. Muy corto. Toluca muy bien colocado. La ventaja de dos hombres es lucha. Severo Mesa. Tocando cortito para Cabrito. Cabrito con el balón. Le van a pelear. Sigue Cabrito. Lo perdió Cabrito. Y a todo esto. Sigue ganando Toluca 1 por 0. Ya estamos por llegar al 30 más o menos. Y cómics es el color del fútbol. Balón que va a jugar Toluca. La gente aquí en Monterrey. Una tarde noche de tremendo frío. Pero tremendo en serio. Una afición entusiasta. Apoyadora. Monterrey con dos hombres menos. Perdiendo con un error del arquero. Cristian Martínez. Que se le va en medio de las piernas a Vicente. Dos expulsiones super polémicas. Y ahí le dieron a Baloy. Y señal a los pantomarcos. Que le fue a correr para ver si Monterrey podía tener consecuencias en la jugada. E intentó aplicar la ventaja cuando vio que no se dio. Señores de Villanueva. Gente, que en la columna vertebral de Toluca es extraordinaria. No un portero sólido. Un defensa central. Para mí el mejor del club mexicano. Pablo Da Silva. Israel López. Un gran recuperador. De arriba Vicente. Sigue teléfono. Ahí desaparecer. Como peleaba. Sigue Monterrey. Con entusiasmo. Con ganas. Con lucha. Con pelea. Vieron al Guillo que por poco la asa. Severo. Entregando cortito para Luis Ernesto. Luis Ernesto buscaba. Al frente otra vez. Severo. A pelota se va por la banda. Monterrey poniendo algo que hay que aplaudir. Pero con dos hombres menos. Una tarea casi imposible. El servicio. Cabezazo ahí de ese chamaco. Una de las caras nuevas. Gamboa. Paco Gamboa. Monterrey sigue teniendo cabrita. Está el Guillo. Teniendo defensa. Revolviendo hacia atrás. Atrás viene Manito de la Torna. Se le movía a Castillejo. Prefiere al frente para Bundy. Llegó Baloy. La intentona de salir con pelota Vicente. Y aquí viene el Rengo Díaz. Viene el Rengo. Sigue el argentino. Sigue el Rengo. La pide solito Vicente. Rengo en la individual. Rengo otra vez. Era mucho. Era mucho. Llegan y se la gana bien Morales. Un golpecito que dio el jugador de Monterrey. Doliendo en serio. Enrique. Sí. ¿Sabes qué pasa? Cuando Erbiti va tratando de buscar la salida. Se acalambra. Y se tira pecho tierra para alcanzar a alejar la pelota con la cabeza. En un esfuerzo desesperado. Porque el balón no quedará a la deriva. Y velo cómo se duele de la pierna. Donde tiene evidentemente un calambre. Fíjate. Llega ahí. Paulo da Silva. En una actitud muy deportiva. Ayudarlo con el calambre. ¿Viste a lo que decía Toño? Miren. Sí. Esto es un derroche. De embrega. Me dijo Ricardo. Tirado con el calambre. Y le mete el cabezazo para alejar la pelota. Una situación lógica. ¿No? Cuando tienes nueve. Los recorridos son más largos. Más intensos. Hay la gente exigiendo que se le hiciera algo al Rengo. Que movió la pelota. Marco Antonio dijo nada. Va a tocar el equipo de Monterrey. En esta pelota sobre el área. Sí. Otra oportunidad para Rayados. Comex. El color del fútbol. Tiene Luis Ernesto. Que tiene buen toque. Balón al área. Ahí desaparecer. Llegaba Baloy. Todavía llega Luis Ernesto. Y le va a decir que se tiró un clavado. Lo va a amonestar a él. Esta segunda para él. Lo va a echar. Lo va a echar. Amarilla. Lo va a tener que echar. Y entonces sí se va a venir la noche a la ruta. Y ya está amonestado. Y ya está amonestado. Sí. Ahí va. Lo va a echar. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Y Marco Antonio de repente dijo. Ahora sí ya la arreglé yo creo. Porque amonestó por el clavado. Y no se percató que era Luis Ernesto. Híjole. Lo va a llamar. Va a dejar a Monterrey con ocho. Ahí está. El técnico de Toluca se metió a la cancha también. Ahí está dentro de la cancha gallego César. Sí. Está dentro de la cancha. Lo tiene que expulsar. Por eso se tiene que ir así de fácil. Pues sí. Ya se va expulsado Américo Gallego. Lo hizo adrede. ¿Qué dice Gallego yo? A ver. Vamos a ver. Sí se tira un clavadote. Sí, es un clavado de Luis Ernesto. Es un clavadote. Híjole. A ver qué nos dice Arturo. Esta me parece que es exagerada. Porque así como puede sacar tarjeta. Muchas veces no la sacan. Por un clavado. Pero bueno. Esto es criterio. Y ahí sí no puede decir nada. Porque no es de reglas. De decisión del ámbito de criterio. Viene Vicente. Le tiene servicio. Llega el Rengo. Apertura para Bundis. Rengo. Mete tiro bien. Tapó a Monterrey. Monterrey jugando con ocho hombres. Excursiones de tres. Se fue el Chichar. Se fue Pablo Serafín. Se fue Luis Ernesto. Y viene otro cambio. César Martínez de Monterrey. Y el último del Colorado. Cazartel y centro delantero por Morales. Número catorce. Y Morales que acaba de entrar hace unos minutos. Se va al terreno del juego. Y entra por lógica un centro delantero. Y se la va a jugar mano a mano atrás. Pero ya mano a mano. Muy entre comillas Ricardo. Son ocho con dos. No. Mano a mano. Uno y uno. Tengo razón. Mano a mano. A Tonuca te ataca con uno o dos. Sí. Sí. Pero mano a mano. Cuando haya dos de Tonuca. Pero en un despliegue se agarran cinco contra dos atrás. Y aquí por necesidad tienen que bajar todos a defender. Porque es una pelota parada y se agarran cinco de Tonuca. Ocho contra once. Tú jugaste un gol de carros que vive. Sí. Muy difícil. Sí. Solamente alguna falta fuera del área. Alguna pelota parada. Un tiro de esquina. Una desatención como aquella de Cristante. Algún factor que se presenta en los partidos. Sí. El último equipo reje que perdió aquí en la final. Toño Oñoli, corrígeme si no. Se quedó también con ocho. Tigres en contra de Pachuca. Sí. Bueno. Y Monterrey ante Pumas. Y el que perdió contra el Atlántico. Te acordarás, Toño. Por ahí de los veinticinco minutos. Veintisiete. Más o menos. Igual que la expulsión de Serapim. Expulsaron zagueros a aquel jugador. Después fue a Morelia. Y ayer un zaguero central. Roberto Hernández. Sí. O sea que Monterrey también se quedó diezmado ante el Atlántico. Saludos, Toluca. Un abrazo, Toluca. Felicidades a la gente del Estado de México. Toluca buscando cerca de su séptimo título en la historia. 40 minutos ya. Monterrey juega con tres menos. Serapim. Chicharro. Luis Ernesto. Toluca con sus once. Uno a cero. Gol de Vicente. En un error. Sote de Cristian Martínez. Monterrey luchando, peleando. Adónde es. Un esfuerzo fácil que tiene que hiciera. Pero ese fútbol es el deporte más importante en el orden. Todo el mundo. Con lo impredecible. Todo el mundo decía, Monterrey gana fácil. Ya ven lo que está pasando. Tiene Peralta. El de Lecesi allá en la Laguna. Metiendo servicio para el Guille. Barrina hizo el recorrido perfecto de izquierda hasta la derecha. Vanerito de la torre para meter a Barrina y mandar por la banda. Falta poco. Falta menos de cuatro minutos ya. Tómics es el color del fútbol. Y Monterrey sigue luchando y sigue peleando. Y el equipo rojo sigue echado atrás. ¿Qué coincidencias platicábamos de estar? Ha sido campeón con el equipo rojo. Rojo es la Avellaneda. New Soul Boys que rojinegro como el Atlas. Con el River que tiene la franja roja. Siempre cerca de Navidad. Y siempre de visitante. Sería otra. Para Gallego. Y estarás de acuerdo que para conseguir todo eso el estilo cuenta mucho. Es decir, ganar de visitante es el estilo. Es decir, cuenta con que corrija y jugar de otra manera. No le han hecho gol de visitante a Toluca en toda la liguilla, por cierto. No lo hizo Cruz Azul. No lo hizo Pachuca cuando lo recibió. Ahora no lo está haciendo Monterrey. Y eso es importantísimo. Desde Jorge Vieira me parece que un técnico del extranjero en su primera temporada no llega a coronarse a México. Yo lo acuerdo. Bueno, está haciendo detrás del otro. Si no me equivoco el surdo me quedan en el otro. Pero te digo una cosa. En ambos casos entraron de remedio. Sí, sí. No iniciaron. Estoy de acuerdo. Vamos a ver a Toluca. Vean ahí el toque. Vean a Vicente cuando tuvo para matar en el 2 a 0. Ahora, si se lo aguantó y le falló al uruguayo meterla para matar. Sí, y sí, fíjate que ya viendo la repetición tenía la opción del primer palo. Vicente Sánchez opta por ir al segundo palo. Ahí está el colorado. Lo vemos discutiendo fuerte con gasos. Sí, estaba muy molesto Miguel Herrera con el arbitraje. Lo que mencionábamos desde el primer tiempo. Un arbitraje sin opinar en la situación de las expulsiones, aunque la mayoría de ellas no estoy de acuerdo. Un arbitraje que puso desde el primer tiempo de pésimo humor al Monterrey. Miguel, que es un tecnicazo con un futuro tremendo. Pablo Ordoñanos, perdiendo. Está a punto de perder su segunda final como local. Lo hizo frente a Puma. Sí, de acuerdo. Están circunstancias muy, muy, muy especiales. Me quedé pensando el clavado de Luis Pérez. Pues se la jugó, ¿no? Por ahí puede engañar y es un penal. Se la jugó sabiendo que lo podían expulsar o que podía sacar un penal. Pero el cabrito, vamos a ver, Monterrey sigue peleando. Peleaba Peralta. Trendo. Tocando para Bundy. Está Bundy y Vicente. Viene el Uruguayo. Le llegó machacado Baloy. Lo apretó en la marca. Es pelota que va a jugar Monterrey. Movimiento lateral. Felipe Baloy para mover. Vamos a ver cuánto es lo que agrega. Cuando vemos a Vicente, el hombre que hizo el gol en un tremendo error de Cristian Martínez. Se está escribiendo la historia de esta final. ¿Tiene la jugada? Monterrey jugando ocho contra once. Falta la bundy. Y Baloy va con el árbitro central. Le dice que no saca tarjetas nunca. Por menos de lo que hizo Baloy ahorita ha molestado a varios jugadores. Pero no puede regalar este tipo de jugadas. Es la única manera como te pueden hacer un gol. Sí, en táctica fija. Bien lo decía Ricardo. Vamos a ver. Merviti. Buscaba Baloy en la jugada de poste. Vicente la deja para el Ringo. Que le va a enfriar ese Vicente. Puede tocar a la derecha. Aquí viene una posibilidad. Coluca con toda tranquilidad. Castillejos ahora. Le da la vuelta. La van a tener. Manuel de la Torre. Surgido de Universidad Nacional Autónoma de México. En el apoyo cortito. Van a compensar cuatro minutos, Enrique. Cuatro minutos. Sí, cuatro minutos para que Toluca, si no sucede algo extraordinario, se corone campeón. Yo sigo reprochándole al Toluca de un digno campeón, por cierto. Pero le sigo reprochando que no ha terminado por matar a un Monterrey que tiene tres menos. Finalmente son tres los minutos los que se van a agregar. Digno, definitivamente. El esquema puede gustar o no, pero si te da el título hay que aplaudirlo. Pero de que sí es demasiado economizador, demasiado administrado, eso es otra gran verdad. Que no es agradable y bonito para la tribuna también. Que es efectivo, lo es. Son los rostros de la pasión, el Guiñe. Cristante, vean al Guiñe, vean a Valoya gritándole al oído a Bundis, que aguanta todo. Y Marco Antonio, los rostros de la pasión. Y el Colorado, que llega a su sexta Liguine, segunda final. Yo lo platicaron mis compañeros, jugada polémica, pero sin duda la primera contó muchísimo la de Serafín. Intensó a escribirse la historia. Desde luego el último culpable de los errores a Rical, si lo fueron o no, es Toluca. Rengo, Vicente, Vicente puede matar, Vicente recorta, Vicente tira, Vicente mata. Gol de Toluca. Gol con olor a chorizo. Gol con olor a chorizo y a infierno. El gol. Lo platicamos todos. Ha sido una gran liguilla de Vicente Sánchez y con esta jugada corona. Es cierto que los espacios existen, ya está muy platicado el tema. El pase es el rengo, pero esta finta es espectacular. Y después la tranquilidad que tuvo en el primer partido para definir, pues la tiene en este sentido, por abajo ante la salida del arquero. El festejo, el festejo de un campeón y la resignación de un equipo que ve cómo se le va la copa de las manos. Estamos viendo otro ángulo de la jugada y a continuación comentamos algún detalle. Ya están las camisetas de Toluca campeón. A noventa y cinco metros de frente, Miguel Gordes. Sí, efectivamente ya está Américo Gallego aquí en la cancha. Obviamente esperando a que Marco Rodríguez se lleve el silbato a la boca y finalice este partido que decreta el Toluca campeón. Y en el marulito de la torre. Decíamos, se le puede criticar, puede gustar o no. Y hay que utilizar bien ahí la calificación. No juega bonito, pero sí juega bien. Es muy diferente jugar bien a jugar bonito. Pero todo el sector defensivo, pues fue de los que menos movió el técnico gallego al lado de la cancha. Y el otro, un Pablo de Asuna, pero ayer te dejo esto. Ese campeón es justamente ese. Sin duda. Tiene Toluca, gol Rengo, Rengo. No hay en absoluto para el lugar. Y nuevamente un recorte extraordinario. Después se enfila así el arco y elige el segundo pago. Toluca es campeón del fútbol mexicano. Diablo Rojos de Toluca gana 3 a 0 de visitante. Es campeón con este gol del Rengo. Toluca, campeón inopetable. Finaliza el partido, así que Monterrey y Toluca, 3 a 0 en favor de los Diablos. 6 por 3 marcador global. El Toluca levanta el título de la apertura 2005. Ya nos vamos amigos. Estos son los clásicos de Fútbol 60 a través de esta frecuencia.